No pude evitar preguntarte, pude notar en sus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde, su mamá no le enseñó Que si una mujer no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarse el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes Deja tu pimiento en el espejo, deja tu maleta y yo manejo Con pisa la noche de nosotros dos Y él te hace dormida, y yo aquí en mi cama Muerto de la risa, y él no sabe nada Yo no soy bandida, yo soy una dada Hicimos justicia porque en el amor el que la hace la paga El que tenga tienda que la atienda, o que salga de ella o que la venda Que si un hombre que le pegó es a su macho, que es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene su frente, y que hace tiempo nadie le pone caliente Que me mete con flor y no con golpe, si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo, si se casa yo le hago en relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo, si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo, si se llama yo le hago en relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Pintarte la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes Deja tu sufrimiento en el espejo, con tu manete y yo manejo Conquise la noche de nosotros Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama Muerto de la risa, y él no sabe nada Yo no soy bandida, yo soy una dana Hicimos justicia porque el amor, el que la hace la paga Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama Muerto de la risa, y él no sabe nada Tú eres bandida, tú eres una dana Hicimos justicia porque el amor, el que la hace la paga Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de doble play